Vamos a hablar a continuación de la octava edición de la concentración de Vespas y Lambretas en Motovespas Medina del Campo. Esta noche nos acompaña Noemí García, que es la secretaria del club. Noemí, buenas noches. Buenas noches. Está acompañada por Elena Ganso, que es la tesorera. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. En unos días tenemos ahí la octava concentración. Ya estamos. Cuéntanos un poco, Noemí, cómo surgió la idea hace ya ocho años, o siete años, en este caso. El club surgió por un grupo de amigos. Eran un grupo de amigos de Medina que les gustaba el estilo de las Vespas, el rollo de la música un poco que va seguida con las Vespas. Y entre ellos, que eran tres o cuatro, hicieron el pequeño club. Poco a poco ellos hacían unas concentraciones que no eran tan masivas, era algo más íntimo. Iban a otras concentraciones, a otras ciudades, e hicieron la primera, la segunda concentración, que fueron muy bien, la tercera. La verdad es que todo iba fenomenal. Luego, poco a poco, nos hemos ido uniendo más gente, y al unirnos más gente, al hacernos más socios, pues esto ya ha tenido que ir un poco a más. A más. Cada año es un poquito más. Y este año, concretamente, va a ser los días 14, 15 y 16 de junio. Yo me imagino, Elena, que más o menos estáis siempre buscando un poco esta época del año, estos días, para que esté en el calendario de todo el mundo, ¿no? Sí, siempre se hace en estas fechas, además, de hecho. Y vamos, que además es que siempre la gente tampoco hace excesivamente calor, por buscar un poquito también el buen tiempo, y que todos podamos disfrutarla. Intentamos siempre que nos coincida con el día 13, el día de la fiesta. Sí, con el de San Antonio. Fin de semana de antes o el de después. El año pasado estuvimos hablando por estas fechas también de esta concentración, y vino una compañera vuestra, ahora han venido dos, ¿por qué tenemos que identificar un poco el mundo de la despa con las mujeres? Pues somos menos, somos minoría. Sí que es verdad que en nuestro club, en comparación con cualquier club ahora mismo de Castilla y León, menos un club nuevo que se ha creado en Valladolid, somos el club más mujeres ahí, ¿sabes? Cada vez nos gusta más la moto, cada vez hay menos estereotipos, las motos son para los chicos, no. Nosotros somos un club muy grande y abarcamos a todo el mundo, pero sí que es verdad que las chicas estamos ahí en el filón, ahí intentando rodar cada vez más. Ahora mismo, ¿cuántos socios sois? 60 socios en principio, este año yo creo, ¿no? Sí, somos unos 60. Pero la gente se va animando, la gente nos ve con las vespas y ahí va, pues yo tengo una vespa, pues sí, ¿qué tengo que hacer para ser del club? Les contamos un poco la historia y la gente suele venir a un evento que le invitamos y... Y que luego nos para la gente por la calle que nos buscan, si somos del club y tal, que qué tienen que hacer para hacerse, porque la verdad es que somos una gran familia y hay mucha gente variado pinta y nos vemos todos fenomenal. Ahora vamos a hablar de las actividades, pero ¿qué tiene la vespa en particular o la alambreta para que suele gustar tanto? ¿Por qué? A ver, que te guste la vespa, yo para mí personalmente es algo especial, yo he tenido una moto, una scooter automática y sí, te gusta, te tiene que gustar andar en moto, pero la vespa es un rollo diferente, sobre todo yo creo que un poco las vespas viejas. Tienes un tríngulos, tienes que tenerla cuidada, tienes que mantenerla, es como una abuelilla, la tienes que estar cuidando continuamente. Se te para, todos te ayudan, colaboran, vamos a arreglarla, no sé qué, ahora sí, todos mecánicos somos. Bueno, son, son los chicos, en este caso sí, yo sí, yo ahí sí que digo que los chicos. Los chicos son los mecánicos. Tiene un encanto especial. Sí, pero no se busca la velocidad, ni se busca... No, son motos de paseo totalmente. Para nada, para nada, para nada, intentas pero no llegas, la velocidad para nosotros no es lo importante. Es una moto de paseo. Sí. ¿Para hacer distancias largas o no? Bueno, hay gente que va a venir rodando, este año no, pero el año pasado vino gente rodando desde muy fuera, desde muy lejos, ¿sabes? No sé si vinieron de Bilbao, algunos rodando, y hay gente que viene rodando, a ver, tiene sus paradas, sus habituallamientos, y te hablo de la moto, ¿no? Sí, sí, sí. Del conductor. Entonces, hay gente que rueda muchos kilómetros, hay gente que se ha recorrido España. Nosotros sí que es verdad que cuando vamos a alguna concentración, cuando hemos ido a Llanes y eso, las llevamos en los carros. Sí, para rodar por allí. Y luego ya, cuando tú llegas a una concentración, siempre hay una ruta. Entonces, tú la llevas en tu carro y luego ya te haces la ruta por donde... Creo que las rutas son 100 kilómetros seguros, o sea, que hay distancia. ¿Son motos cómodas para conducir? Yo sí, a ver, para conducir... Las Vespas tienen marchas en el puño, y es complicado coger el rollo, ¿eh? Es complicado. Pero ahora hay un montón de Vespas, mira, tenés a comprar una Vespa nuevita, de puño automático, y eso también es una maravilla. Más cómodo. Más cómodo. Pero si tienes un tríngulo, incluso sobre todo las marchas. Pero va bien. Pues ustedes verán por Medina cuántas motos veremos el día 14, 15 y 16 de junio. ¿Cuántas? Pues mira, inscritas de personas, tenemos unas 150 inscritas de personas, pero vienen conductor y acompañante. Y motos yo creo que unas 100. Pues sí, seguro que sí. Unas 100 Vespas estarán rodando por Medina todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo. Pues el viernes 14 de junio, a eso de las 7 y media, ya se abre ese plazo de inscripción. ¿Con qué actividades comenzáis el viernes? El viernes empezamos la Plaza Mayor, para la gente que esté inscrita también, que siempre se les hace un detalle de camisetas y una bolsa, y siempre hay regalos. Y luego ya a continuación vamos a la clave, a tomar un pincho. Y luego tenemos una pinchadita, un DJ en el Bar Arizona, que sí que es verdad que yo solo quiero resaltar mucho, que los hosteleros de Medina colaboran con nosotros muchísimo, muchísimo. Pedimos ayuda o decimos, podemos ir y enseguida se ofrecen y no tenemos problema. Y el ayuntamiento que tampoco nos suele tener ningún pretexto de nada. Y el ayuntamiento igual, fenomenal, no tenemos problemas. Colabora en todo. O sea que a las 12 de la noche acabáis y el día 14. Bueno, a las 12 acabarán algunos y otros no. La hora es un poco relativa, sí. Hay quien casi lo junta con el día siguiente. Sí, pues no, tampoco madrugáis mucho, no madrugáis porque a las 9 de la mañana se abre el plazo de inscripción, por lo tanto. Claro, el viernes más o menos los que se inscriben, los que vienen a recoger su inscripción, suelen ser la gente de Medina. Sí. Y algunos que vienen de fuera. Y el sábado por la mañana es cuando más viene la gente de fuera y tenemos pues eso, que dar la documentación, las mochilas y prepararnos todos para salir en la ruta. Yo tengo curiosidad por saber, a las 9 de la mañana, de 9 a 10, el sábado y a 15, hay un desayuno vespero. ¿Cómo son esos desayunos vesperos? A ver, contarnos, porque todo el mundo desconoce. Bien de calorías, vamos a Flores y Jiménez, que también colaboran todos los años con nosotros, nos ponen un cafetito y bien de bollería buenísima, para coger energía para la ruta que nos viene después. O sea, que el desayuno vespero es un desayuno cafetito con bollería, ¿no? Sí, sí, sí. Es el desayuno vespero. Cada uno puede desayunar lo que quiera, pero normalmente es eso. Desayuno tipo lunch, que cada uno se sirve lo que quiere, lo que le apetece y así, ya está, entre amigos. Y luego a las 10 y media tenéis una actividad que yo me imagino que será de los más apetecibles por todos, ¿no? Que es la ruta, ¿verdad? Es lo que más le gusta a la gente, la ruta. Hacemos una ruta, cada año intentamos abarcar una parte de la comarca de Medina, unas veces vamos hacia la parte norte, hacia la parte sur, el este, cada vez intentamos en una vez. En un sitio este año vamos a ir por Alaejos, Sinaba del Rey, que el Ayuntamiento de Alaejos también colabora con nosotros. Nos ponen allí a mitad de la ruta un pisco labis, también invitamos a un refrigerio a los participantes. Y luego seguramente también paremos en Villaverde de Medina, que también nos hacemos una foto allí todos. O sea, no vais a cansar, ¿no? Bueno, son unos 80 kilómetros lo que hacemos, creo que llegan casi a 90 kilómetros. 90 kilómetros. Sí, no vamos a Alaejos directos, vamos bordeando. Digo que si no de Villaverde a Alaejos, pues son 5 minutos, entonces no hay tiempo a cansarse, ¿no? Para la técnica, para tomar una cañita, tomar un pincho. El avituallamiento es muy importante. Total, sed no se pasa. Y aquí acudís, ahí prácticamente todos en ruta. Todo, todo, va todo el mundo. Está bien, ¿verdad? A ver, pasa ahí las vespas, las barretas. Bueno, cuando vas es con los pueblos, ¿verdad? A la gente le encanta y sobre todo a la gente mayor que les teletransportas en el tiempo, de cuando han sido jóvenes que siempre alguien ha tenido un abuelo con vespa o su padre. Sí, que vamos y hace poco nosotros tuvimos una concentración en Valladolid, en una ruta, paramos en un pueblo y de repente empezaron a salir gente mayor con sus vespas a sacarlas a la puerta para que las viéramos y, ¿sabes? O sea, que a la gente le gusta mucho la ruta. Le gusta mucho, siempre le sacas una sonrisa. Luego también tenemos la colaboración del motoclub La Trazada, que ellos nos van abriendo paso, cerrando paso, cortando cruces, que eso también hay que agradecérselo muchísimo porque nosotros vamos todos en ruta, ¿sabes? Nosotros no puede ir uno súper rápido, parar, porque más o menos las vespas vamos todos a la misma velocidad y nos colaboran ellos y algún socio más que tiene motos grandes nos van ayudando. Y a las dos llegáis a Medina y tenéis ruta por las calles de Medina. Claro, tenemos que quien se nos vea por Medina. ¿Y por dónde vais? ¿Por dónde vais? ¿Por el centro? Sí, damos una vuelta por el centro, paramos en el bar Regals y en el bar Continental y luego ya aparcamos las motos en la plaza. Porque, a ver, la Plaza Mayor es el sitio emblemático de Medina. Comemos en la Plaza Mayor y las motos tienen que estar ahí para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Tenéis una charla en esta ocasión con un ganador, ¿no? Este chico Enrique es un chico andaluz y ha hecho el Vespa Ride, que es una carrera de Vespas un poco diferente porque no es la Vespa en sí, es una Vespa preparada para correr por tierra, ríos y demás. Y vienen a pasar el fin de semana con nosotros y a contarnos un poco su historia, nos pondremos unos vídeos, unas fotos y a rodar con nosotros y a contarnos su experiencia. Y luego a las tres y media tenéis la comida Vespa. Este año la tenemos, como siempre, en la Plaza Mayor. ¿El bar de alegría siempre? Que siempre, fenomenal. Comemos muy bien. Es que somos muchos. Somos muchos este año. Este año nos ponemos una carpa en la Plaza Mayor. El ayuntamiento nos ha proporcionado una carpa para poder allí comer todos tranquilos y para que estén las motos en la plaza, porque si no, a lo mejor nos tendríamos que ir a comer a otro sitio, pero no se verían las motos. Lógico que estén todos en la Plaza Mayor. A las cinco, sorteo de regalos y premios. Sí. Normalmente damos premios a la moto más antigua, al que ha tenido un accidente por el camino, un accidente, un percance. Que se le ha quedado la moto para no ser nada más. Eso es. Que no queremos que pase nada. Luego sorteamos regalillos, ¿verdad? Entre la gente, en un bombo, motivamente, un papelito y damos muchos regalos que colaboran los hosteleros y los establecimientos de Medina, las empresas de Medina. Y luego a las seis, carreras infantiles. Sí, eso es muy divertido, ¿verdad? Pues mira, puede apuntarse todo el mundo, todos los niños que quieran. Tienen que ir con una mini moto, de esas pequeñitas sin pedales, con casco. El niño que no venga con casco no puede participar. Y ahí en la prezuela del mercado, pues les hacemos una carrera. Van y vienen, luego les damos una medalla a todos los niños. El chico del barpín también les da chuches a todos. Unas chucherías y ellos se lo pasan en grande. Bueno, les encanta a los pequeños. Luego tenemos, después de la carrera, concierto de los cañoneros en la Plaza Mayor. No, 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 no es en la Plaza Mayor. Ah, en la Plaza del Mercado, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, los cañoneros este año es un puntazo. En el barpín. Sí, todo. Que hayan querido venir con nosotros a actuar. Es un grupo divertidísimo, de canciones de los 80, los 90, de pop rock en español, divertidísimos. Yo digo a todo el mundo que pueda, que se acerquen a verles, porque se lo van a pasar fenomenal. Va a ser en la Plaza del Mercado, en el barpín. A las nueve tenéis cena tapeo en Barraval. Hay que coger fuerza. Pues yo veo que aquí es comer y beber. Comer, beber, divertidos. Comer, beber y bailar. Eso es nuestro lema. Sí. La cena tenéis tapeo. Sí, cenamos ahí en la Raval y luego tenemos en el pink otra vez, esto que es fenomenal y maravilloso, que el año pasado lo hicimos por primera vez, que es el Remember Coliseo, la discoteca Coliseo de toda la vida. Pues hacemos un Remember en el que se pone una música de aquella época. Pinchan dos socios del club, que se llaman Jorge y Enguita. Y es, bueno. Y lo hacen fenomenal y que nos lo sigan haciendo muchos años para seguir disfrutando. Merece la pena. Yo aconsejo a todo el mundo también que vaya, porque quiero decirte que esa día de la noche, que vamos a intentar que sea fuera, se hace bueno. Y que esa música de siempre, la que hemos bailado cuando íbamos a Coliseo. Que el año pasado nos llovió un montón y no paramos de bailar con los paraguas encima. Y este año nada, si hace mejor temperatura, llenamos la plaza. Así puedo este año y acudir, hombre. Sí, merece la pena. Nos vamos al domingo, último día ya de concentración, a las diez y media, la cita en la Plaza Mayor. Sí, bueno, a las diez y media va llegando la gente, por ahí cada uno según vayan llegando. Y veo que todo no es comer y bailar, también tenés una visita cultural, ¿no? Claro, viene mucha gente de fuera. Sí. Entonces, cada año intentamos también ir a visitar, el año pasado estuvimos... En el Castillo. En el Castillo de la Mota. Y este año, pues tenemos la opción de visitar el Museo de las Ferias. Quien quiera puede asistir y si no, pues esperamos a juntarnos todos para otra ruta. También que conozcan un poquito la historia de Medina. Claro, que es importante. Que también les gusta. Además, quien viene siempre repite. Sí, eso es verdad. Luego tenéis a las doce y media, en este caso habéis llamado Pequeña Ruta. Sí, nada, damos una vuelta pequeñita, vamos por la zarza y volvemos otra vez a comer. Tres y media, comida, en este caso una paella. Sí, una paella que hace nuestra amiga Lourdes, popular para todos los inscritos. Ya para cerrar la concentración. Sí, ya para descansar. Sí. El precio de inscripción completa 45 euros. 45 euros puedes asistir a todo. A todo. Luego los socios, pues tenemos un pequeño trato de favor, que para eso trabajamos todo el año en la concentración y pagamos solo 40 euros. Y la media inscripción, que es la gente que solo viene el sábado. Esos pagan 35 euros. Y les entra la bolsa de regalos, lo que decimos, una camiseta, la hermandad de donantes de sangre de Medina del Campo. Ha colaborado este año también con nosotros, con un pequeño regalo. Y bueno, pues mapas de Medina y una bolsa para meter el casco. Son cosas chulas. Y vemos que aquí tenemos una revista que habéis editado. Es la octava, octavo encuentro, escuterista. La revista la edita Pichi, que también colabora con nosotros. La portada la hace también un socio del club, que nos la ha hecho Álvaro. La verdad es que... Es muy chula. Sí, somos una... Nosotros siempre destacamos, ¿verdad?, que somos una gran familia. Somos familia, sí. Y nos gusta... Pues eso, hacemos más actividades y pasar el día juntos. Y que enseguida todo el mundo está dispuesto a colaborar, a ayudar y a lo que sea. Sí, la verdad. Estoy viendo aquí otras... El año pasado Tordesillas. El año pasado forman Tordesillas. Tordesillas, sí. Los cañoneros, aquí están los que van a... Los cañoneros, que son buenísimos. Luego la hostelería también en Medina. Sí, colaboran con nosotros. Las rutas, con diferentes imágenes, diferentes fotos. ¿Cuántas series y cuántos ejemplares habéis editado de...? Pues se editan 400 ejemplares. Cada revista, cada inscrito se lleva a su ejemplar, todos los patrocinadores tendrán su ejemplar y luego pues mandamos a los ayuntamientos colaboradores. ¿Y qué se encarga de escribir aquí? ¿Vosotros, los socios? Nosotros. Entre todos. Entre todos. Entre todos. Cada vez le toca, bueno, pues a uno que quiera contar la historia, que quiera contar que ha restaurado su Vespa. Claro. Que lleva un montón de trabajo y es casi como tener un hijo. Oye, estoy viendo aquí, por ejemplo, Vespas y Lambretas. ¿Qué diferencia hay? Porque uno en la mente casi le viene que es lo mismo, ¿no? No, no, no. Digo casi lo mismo. Yo, mira, nosotros en nuestro club tenemos una discusión eterna. Están las Vespas, las Lambretas y las motos de plástico. Siempre estamos ahí picados unos con otros. Lambretas en nuestro club solo había dos, ahora tenemos otra más. De Nacho, tres. Las Lambretas es otro estilo diferente. Es, sobre todo, estéticamente. Tiene el culo más fino, más avispado. Las Vespas hay de muchos modelos, pero son otro estilo. Luego las de plástico, pues nada. Que son las nuevas, las fáciles de llevar. Sí. Las de así, las de puño y ya. Que les damos mucha guerra a los demás. Oye, yo entonces creo recordar hace años que la Lambretas se diferenciaba de que precisamente tenía asientos, ¿no? Individuales, la Lambretas. Bueno, también en la Vespa tú puedes poner un asiento individual y otro más pequeño. Yo, por ejemplo, ahora que tengo... Yo ahora vendo una, la mía pequeña, y yo tengo un asiento deportivo que es individual en mi Vespa, ¿sabes? Si es que luego cada uno las tunea, las pinta, las decora como quiera. Tú vas a una concentración y hay veces que ves unas maravillas impresionantes. Ahora mismo, ¿qué precio tiene, por ejemplo, la Vespa que se quiera comprar una nueva? ¿Qué precio tiene? Nueva, nueva. Nueva, nueva, sí, nueva. Pues mira, Elena te lo dice. Pues cuatro mil euros. Cuatro mil euros, aproximadamente. Nueva. Sí. Nueva. Y seguramente que si la compras restaurada vale más cara, ¿no? Bastante más. Una antigua. Una antigua. Y las antiguas están bastante más cotizadas que las nuevas, pero es que Vespa es una moto cara. Sí, es una marca cara, en general. Oye, ¿para pasar a la revisión tiene muchos problemas o no? Bueno, a ver, tú vas a la ITV y hay problemas, porque si la matrícula no puede ir así, si tienes que llevar la matrícula con el símbolo de la Comunidad Económica Europea, si tiene el faro, si no puedes llevar pata cabra, o sea, todo depende de quién te pide la ITV y de la actitud que tú lleves. Entonces, mucha gente, por ejemplo, lleva los papeles en la mano y le dicen, mira, esta matrícula no la puede llevar, perdona, mi moto es clásica, tiene más de 30 años, puedo llevar esta matrícula. Entonces, es un poco un tira y afloja ahí con la ITV, continuamente. Pero bien, ¿no? Sí, no, nosotros de momento vamos salvando. Pues hoy, además, en el club que van a pasar ITVs también en Medina, hay un par de días, porque también es un rollo tener que ir hasta Arevalo o Tordesillas para pasarla. Y también es, bueno, pues un servicio que viene muy bien. Pero solamente las Vespas y los scooters, ¿no? Las motos pequeñas. Sí, solo, solo. Solamente. ¿Y por qué entra la Vespa dentro de…? Las Vespas entran las de menos de 125, si no me equivoco. No estoy segura, ¿eh? Depende de la cilindrada del vehículo, te pasan la ITV en Medina o no. No te lo puedo asegurar 100% porque no estoy segura, pero creo que depende de la cilindrada. Seguramente que los… Porque las Vespinos te las pasan aquí, los tractores te las pasan aquí, la ITV, pero yo creo que será, depende de la cilindrada. Pues, Noemi y Elena, muchísimas gracias. Bueno, yo quería invitar a todo el mundo que pase, que vaya a ver nuestras motos, que se hagan fotos en ellas, que lo que quieran, que estamos dispuestos a conocer a todo el mundo que le guste el mundo de las Vespas, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Además se lo van a pasar fenomenal y van a repetir. Y van a repetir. Viene este año, además, mucha gente de fuera, viene gente de Yales, de Bilbao, de Aranda de Duero, de Santander. A la Vera. De Talavera de la Reina vienen, creo que ocho personas o nueve. O sea, que va a estar muy animado. Oye, y los que tenéis Vespa, que vais en Vespa, vais con los bonos, con los guantes, con los cascos, ahí todo, con las botas o no. Tanto, tanto no. A ver, ahora hay una ley nueva que ha salido, en la que sí que es verdad que dice que si tú sales a la carretera tienes que salir con una cazadora con protecciones, en invierno, en verano o cuando sea. Pero sí que es verdad que nosotros también, la velocidad que llevamos, pues... Pero los guantes sí que... Sí, guantes sí. Además, lo hemos hablado hace un rato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que son muy importantes. Es importante. Guantes, claro, casco. Y buen calzado. Sí. O sea, buen calzado, guantes y casco. Eso, primordial. Sí, sí. Luego ya el resto de... Y ganas de pasarlo bien. Sí. Pues lo ha dicho Neme, Helena. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.